Señoras y señores, sí, al señor Novoa nunca le va a caer bien la canción Palabras, 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 es que no quiero hablar Palabras, 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 es que no quiero decir nada Palabras, palabras, palabras Que alguien le diga que hable Que alguien lo levante, lo sacuda y le diga Señor Novoa, le recuerdo que usted es presidente de la república Que alguien le diga algo, mi querida Jacqueline, besito para usted, gracias Que alguien le diga al señor Novoa que es el presidente Es impresionante, y ojo, porque me interesa que ustedes lo sepan de esta manera Para que no digan que es cargosería mía Porque decir, no, que el Nelson es picado Que el Nelson que por aquí, que por acá, no señor Vea, vea lo que publica Expreso Que obviamente no lo puedo leer porque ellos tienen el sistema de pago Entonces yo, de pago, pero te cobran por ver la noticia Yo no te estoy cobrando por ver la noticia Yo te estoy diciendo, apoyará si puedes, si quieres Ángel para el vaso de colada morada Gracias mi querido ñaño, que bacán, que chévere Sé la manera, brother Miren lo que dice Expreso Daniel Novoa No tiene nada que decir sobre apagones Y solamente por ponerle el tema de los apagones Lo dice Expreso ¿Y por qué digo lo dice Expreso? Porque alguien puede decir, pero a mí que me importa lo que diga Expreso No, no, no me refiero a eso Me refiero a que ya no es una queja de Nelson Porque decir, no, Nelson, como quería que gane Luisa Le quiere ver la quinta pata a Daniel Entonces no hay que valorar lo que dice Nelson No Ok No es mío Es porque en todos los países del mundo Un presidente electo Aún cuando no pueda firmar decretos Tiene la posibilidad de hacer declaraciones Puede mostrarse empático ¿Qué está haciendo Novoa en el exterior? Oh Está buscando inversión ¿Y por qué busca si no es presidente posesionado todavía? Si no puede firmar nada No, lo que pasa es que está labrando el camino Para precisamente hacer eso ¿Y por qué no labra el camino de la comunicación acá? ¿Por qué no labra el camino de la tranquilidad para los ecuatorianos? ¿Por qué no dice exactamente lo mismo acá? Y nos dice al menos mintiendo Que vamos a tener mejores días Que los apagones no van a existir Que vamos a tener este plan de seguridad Que ya espérenme Ya falta poco Exigiendo que se posesione la asamblea lo más rápido posible No dice nada Incluso el propio Payares Que ustedes saben de dónde viene De cómo es De cómo es De los cuatro pelagatos No, Payares Obviamente una persona extremadamente crítica al correísmo Incluso él ha mencionado que una cosa es ser candidato ¿Verdad? Y callar al candidato Y por ejemplo Los dos últimos días Esconder al candidato Porque de pronto le pueden hacer caer Porque de pronto le van a hacer una pregunta fea Y ya está ganada la presidencia Hay gente que esconde a los candidatos Pero una cosa es ser candidato Y otra cosa es ser presidente ¿Y entonces qué? ¿Vamos a tener un presidente Que hay que esconderlo cada vez y cuando? ¿Vamos a tener un presidente Que vamos a tener que ocultarlo Para que no se caigan en una entrevista? ¿Por esto votaron ustedes? Algunos me van a decir que sí La soberbia es terrible Algunos me van a decir No, si yo voté por el cartón A mí no me importa Porque yo vivo mi vida Porque yo vendo mi negocio Porque yo vendo cositas Porque me va bien Y porque a mí me vale tres atados Sí, te felicito Hágase un lado Porque acá al menos hablamos de gente Que sí se preocupa De lo que pasa en el país ¿Ok? Solamente para que se den cuenta Y déjenmelo ahí producción Déjenmelo ahí Porque quiero que la gente sepa Y entienda Igual yo tengo acá un Un dato Un recorte sobre esto Que lo dice Primicias ¿Ok? Póngame para que no sea Es que necesito que se enteren Que no es un invento mío Y que Pero que sí fui el primero en relajar Primisas Primicias Un diario digital Aquí está Primicias Lo dice Primicias Ya Lo dice Primicias 15 días De trabajo en silencio Y ausente del ojo público 15 días Claro que lo están suavizando ¿No? Ya le están diciendo No, es que está trabajando Pero en silencio No señor Nadie le está diciendo lo contrario Y le leo la información Han pasado dos semanas Desde que Novoa ganó la presidencia Y es casi casi que el presidente Bueno, es el presidente Del país Y su agenda ha sido Mayoritariamente oculta O privada Muy poca cosa se sabe Se refleja esto en los movimientos De redes sociales Que durante la campaña Fueron la principal fuente de comunicación Y se veían cosas Y que hoy La misma red social Ya no se ve nada Más que cuando se va de viaje O está paseándose por el extranjero Pero desde el 15 de octubre Hizo solo 5 posteos En la red social de Twitter Publicó el triunfo Luego la visita al palacio Y luego la visita A el instituto Ítalo-latinoamericano Donde fue a llorar Que hice el show Hice el satírico Donde fue a llorar Para que lo ayuden Con el tema de la inseguridad Solo 5 ¿Por qué esto es importante? Dirán ustedes Pero ¿Por qué es importante? Nelson Déjenlo trabajar ¿Por qué lo presionan? ¿Por qué lo fastidian tanto? Porque estamos en alerta máxima Amigos Porque no salimos del paraíso Porque llegamos a elecciones Por una muerte cruzada De un presidente Que estaba directo Al juicio político Un gobierno que está involucrado Hasta las marimbas timbas De una red De 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 narcos ¿Ok? Que nos matan Todos los días Acá en el país Que los robos Y los secuestros Exorcivos Aumentan Entonces Es prioritario La gente Quiere eso La gente Votó por una oportunidad No por un cartón El cartón fue Un símbolo Pero no puede No voy a hacerlo No puede No voy a hacer El cartón Su insignia De presidente Porque El cartón Se va a quemar O el cartón Se puede mojar O el cartón Se puede quebrar La imagen del presidente Electro Ha estado ausente Principalmente En la crisis energética Que vive el país Ni siquiera ha comentado Desde el 27 de octubre Que Ecuador vive Los racionamientos De energía Nada O sea Ni siquiera aún Que pena Que nos han retrocedido Ni siquiera aún Vamos a investigar Por qué Este tipo de cosas Nada Hoy vemos Como en el gobierno Se tiran la pelotita Y se están echando La culpa Vemos como Lazo Dice que los apagones Son por el bienestar De la gente O sea Tan felices estamos Que nos damos el lujo De que nos corten la energía O sea Porque estamos tan prósperos Desde el 27 de octubre Nada Ni un solo comentario El señor Novoa ¿Dónde está Novoa? Despiértenlo Ni siquiera habla De su fecha de posesión Hay unas impugnaciones Hay unos arrebatos Hay unos dimes y diretes Ni siquiera le preocupa eso Al señor Novoa Oiga Insisto O sea De verdad que Yo sé que mucha gente Puede Puede que Cataloguen Mi exageración Pero es que ya no soy solo yo ¿Ok? Además de la crisis Energética Novoa no ha dicho Absolutamente nada De la inseguridad De la criminalidad De la violencia Mataron a un concejal Y el presidente Novoa No dijo ni siquiera Oiga Por lo menos ni siquiera Enviamos nuestras Condolencias A la Ni siquiera Un acuerdo de condolencia Que eso es por protocolo Nada Yo digo ¿Para qué carajos Quiso ser candidato A la presidencia? De verdad que me lo pregunto ¿Para qué carajos Invirtió Hizo todo lo que tenía Hizo todo lo que tenía que hacer Para poder ganar la presidencia Si al final Ya no quiere hablar De la presidencia? Desde este espacio Desde esta trincerita Le decimos al señor Novoa Despierte Esté donde esté Despierte Porque camarón Que se duerme Se lo lleva La corriente Si o no Así dice Se acabó ¿Qué baila? Free drinks in the house